mire cómo está blanco está sudado estoy sudadito vamos a traernos a daniela vamos a traer algo de tomar también me gustó el baile que hizo la niña y buen baile se armó con ella le vamos a decir ayer acá también que le mande un premio melanie y acá es la la promotora de este de este grupo en eeuu que me mande un premio aquí a melanie un premio especial sólo para ella así es nosotros nosotros aparte de ella pues no esperamos tampoco que vamos a reunir aquí al rey piolín esperamos este elemento y cuando tenga los sacos de naranja que lo traiga para ser bajonera bolín de vera cuando voy a venir yo el sábado que 10 hoy lunes el sábado a la una de la tarde aquí en la casa de flacos aquí aquí va a ser pero voy a traer yo y entonces el sábado la una mostrar aquí polín te traje el saco de naranja para acá yo te lo voy a pagar entonces pero a qué hora a la una a la una pero no 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 a las doce y media voy a traer un parlante grande de tocoa cuando dice el sábado a la una obtener la agenda llena polín vamos a traer la idea es que va a tener una columna grande de allá la una una cuarenta y uno falta bastante y que está practicando a balas y nada con razón sabe bailar y si es ni me y hombre a todos como antes y a bailar hay que enseñar a peor en a bailar polín este le falta ritmo polín pero creo que con unas dos caguamas el polín se va a levantar el ánimo ahorita no andas ahorita acelerado no a flaco de repente que nos ha aventado su misil verdad no sé no sé yo no también no yo en línea ahorita no no es que no sé flaco saludos allá para llango que te miren a eeuu no pues si yo solamente la mente toda la raza pues si no se sienten muchísimo yo me siento orgulloso porque yo me pido bien va a todos mis amigos pues les mando mal salud a todos los que tengan ahí en el fruto unidad en el fondo de eeuu porque los ricos de eeuu son bien lejos de que el mundo entonces hablo a donde estén a nivel mundial a nivel mundial si lo están viendo pues muchísimas gracias y lo apoyo porque los apoyen siempre igual que estamos acá flaco es karateka también flaco es karateka no puede ser que es así como cuando vos te le cuadras a alguien en artes marciales como le haces vos no pues yo ve que maniobra le haces así yo me cuadro me ajá mira ve Paulín aprende ve como te le cuadras si tú te cuadras así no 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 como mamita no ahora tenés que ajá vas a comprar a los chinos si 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 posición ahí está la posición del flaco ajá 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 y el primer carataz donde va flaco la primera patada la cara ajá y que otras maniobras a veces así de karate pues si nosotros antes nosotros aprendimos antes con toda la juventud y antes nosotros aquí que no estábamos con el popular el que el otoño todas las personas con jubilee con el río a practicar nosotros a la lucha libre que pudiera más fuerte que fuera más y siempre los karateka y vos Paulín que sabes de artes marciales de ¿en qué forma? sí así como flaco que está demostrando sus habilidades en artes marciales yo no en el principio peleamos ahí a veces cuando las tocaba ajá te cachimbiaron varias veces Paulín ahí sí sí y varias veces ahí como allá en que uno no quiera pelear ahí pelea sí, sí tenés que o sea defenderte ¿no? sí, claro ahí si uno puede pelear iba a pelear sí hay que defenderse a los blancos ahí hay que armar la pregunta es que uno pueda pues ya aprende es como cuando uno puede bailar allá con el esfuerzo como se puede poco a poco uno va dando lo hacen que baila el ritmo de los bombazos he juntado estas dos figuras hoy al flaco y al polín polín andaba vendiendo naranja ah conseguiste naranja victoria conseguiste las naranjas victoria para el sábado vamos a permitirme al solito que siempre me han pillado para mis antiguitos que tengo ahí son tres que año en año me están mandando mis dos pares Edwin de Larca un par de salud ya llevaste la mano que descargó dígale Juanita que gracias oiga muchísimas gracias a mi amigo Edwin que hemos sido desde hace años aleros y si él se vende ya él siempre te manda dólares ese vato dólares no pero siempre no sé si mandará y no me lo entregarán al capo no importa solo cuando él venga así vamos a preguntarle especialmente privado si mandó ya que estamos allá presentes hay que me lo dé para fresco pero acá si es lo que me has enviado solo un par de de anteojos dos pares así alcanzadas pero él se acuerda siempre yo como cuando acá no me graba siempre me liven nada yo pero nunca me he quejado no pues siempre ustedes ¿en qué pedo conmigo? siempre les dejo para el chesco no siempre para las peces y entonces flaco el sábado vamos a tener unos parlantes grandes en el carro para que hay que invitar a Daniela también está bien aquí lo vamos a hacer no hay pedo así es que en el puente cerraron la entrada cerraron la entrada el puente ahí era macizo porque le voy a traer al caguama también porque caguama quiere venir a ver a Daniela dice que flaco le quitó a Daniela y dice caguama no sé qué pedo flaco andaba buce el caguamita aquel día y allá te entocó no sé qué pedo no sé qué pedo el ablado que tiene ese puente dice el flaco le bajó la novia al caguama o sea el caguama quería y yo lo dejaron y mierda yo como no bailando y él quería que yo me leía y el flaco arrimándole el postre a la Daniela ya no lo di ya no lo miro no ya anda conmigo siempre 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 entonces el sábado nos vamos a venir con todos ahí viene flaco yegua y el polín con un saco de naranjas también hasta el gorro ya me iba yo ahorita casi no iba allá porque voy a poner donde mi caguita traerles agua vas a traer la yegua igual iba a darles agua voy a buscarla traerles aguita yo también por allá iba cuando me abrieron la persona por allá que me da unas prendas no limones tiene contrato de limones este polín ahí va polín polín tenés contrato de limones ahí miren cuando me venga caja de ropa le voy a apartar una ropita a los dos oigan oigan este yeka cuando me manden ahí ropa le voy a apartar a polín y a flaco una ropa porque a mí me llega ropa para niños para adultos al otro día mandaron una caja pero la mayoría de ropa era para niños así pequeños así que vamos a tomar en cuenta eso apolín y a flaco estas dos figuras vamos a traerles esperamos que desde la altura que sea de muy lejos pues que la aventura que esperamos acá pues nosotros esperamos sobre la presencia que está usted solicitando esta fuerza musical vocalista los ambas de la ceiba que le gusta como yo 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 las columnas saludo a servin figueroa flaco entonces nosotros mandarle un saludo a servin figueroa que es músico pues le mandamos un saludo a él porque estamos siempre y a josé elías que está siempre mirándolos pues en este momento yo sé que muchísimas gracias al compañero que estamos también dándoles a él la cultura también para él y yo también que él está siempre viéndolos y damos gracias a él y a nosotros nosotros que estamos siempre en la presencia que le damos la larga para que nosotros y blanco también ha sido animador también de la radio blanco por ejemplo vos en la radio acomodas la hora así cuando ya estás en la radio no pues si yo mi radio pues si nosotros estamos flero nosotros cuando yo nunca estoy en la radio pero te hablo un momento pero cuando ibas donde el primo chilo no no ibas donde el primo chilo estamos aquí en la radio son las solo pasaba ajá pues no te prestaba el micrófono primo chilo yo no lo solté porque yo no entré a la radio y tampoco no la conocí pero puedes ser locutor elba Polín tiene capacidad no si si yo tiene capacidad para ser locutor si 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 no yo le puedo eso me gustó ahorita anda fresa dije Polín no se ha echado nada no me he echado nada dando fresón ahorita pues fresa fresa ahorita no se ha aventado nada en la luna Polín y será que ya más activado cuando andes en la luna va a ser mejor el baile si es mejor hay que invitar a Lancha Flaco dile a Lancha que el sábado vamos a estar aquí Lancha estuvo allí ayer no antier Juclamillo sentada todas ordenadas en la calle el sábado hay que invitarla está paleando la moto el sábado y Lancha que pedo con Lancha pues Lancha nada siempre siempre le gusta Lancha si a la audida bueno es que le va a gustar la música Flaco al niño está montándole maceta miren los chuchos estos fondearon fondearon esto porque miraron a Flaco haciendo movimientos ahí no pues orgullosamente pues si yo me doy lamentablemente pues no estoy esperado en estos momentos pues yo gracias a todos aquí a Plana que no están siempre los que están encendidos Flaco pero ahora si le vamos a poner más seguido aquí los bailes ok más seguido pues nosotros siempre esperamos siempre ya algo que salga y le vamos a traer a aquellos parlantes míos grandes para que la rebanen mejor tiene parlantes más grandotes que frenen más con la cual tenemos unos parlantillos ahí tenemos parlantillos mi parlante es una disco grande aquí se la traigo a Flaco cuando cumpleaños la sobrina ahí yo celebrado bueno en estas épocas estos meses anteriores acá después de la lluvia tuve que quitar toda la sesión Mariana cumpleaños la mamá de Flaco Justin quien es Justin el que estaba aquí el niñito pequeño el niño y este la Melody Melody no sé cuándo va a estar yo no sé cuándo las dos niñas bueno la otra la otra casi no baila con la otra Kimberly pero esta si me convenció que es completa el niño mío el niño mío como digamos que él el grande hay unas personas que sí bailan ¿quiénes son? unos amigos mis neta ¿dónde los hallamos los vatos? no pues tal vez cuando yo te voy a buscar para que los para que los oye les puedo ir pasando el santo yo a ellos sí eso yo digo sí compa pero vieras que no voy a hacer no hombre pues no son relajero no bailan que no me gusta si para bailar los ocupa es que para baile para show para el show con el flaco y lo vamos a grabar porque de eso se trata de eso se trata armar los shows siempre con la gente que le guste el ambiente yo le llevo el ambiente a la puerta de la casa así que con el flaco venimos con todo otra vez ya con los shows aquí en la casa de él el flaco ya no puede andar guardiado el flaco camina activado siempre no yo siempre camino ahí está con el sobrino mire y le está enseñando pasos al sobrino le está enseñando el paso del canguro y el paso de la bicicleta me dije una muchacha en Huaca el otro día que cuando venga que el hombre para que me grabe a mi también ajá alguna señora ocupa una chavala ajá y ella que es lo que ocupa a ver que lo que ocupa a ver a ver que no me tienes el pedo al menos pues bueno de repente hay gente que se mete en el pedo y nosotros armamos el ambiente pues ya el siguiente o no sé cómo armamos pues sabes que uno arma el ambiente Polín y uno pues es el que decide qué hace si nos va bien nos va bien a todos porque Polín siempre nosotros hemos tratado de apoyarlo lo único que la vez pasada pues Polín consiguió un zinc ahí yo no sé qué pasó pero eso quedó atrás ya Polín y si viene pues ropita así nosotros la vamos a hacer llegar en cualquier momento flaco saluda toda la banda y para despedirse bueno durísima raza que estamos creo que ya otras cerca de las dos de la tarde estamos a la una y media traigo en este momento pues vamos a la raza toda la población que los estén viendo en este momento saludos a jéssica ribera la más guapa siempre la vamos a los tablas tarde pues nosotros lamentablemente que nosotros damos el orgullo de estar en este momento dando gracias a dios pues todo lo que está haciendo pues todo lo que se hace en este orgullo de nuestra vida hay que mandarle un beso a jéssica ribera bueno un besito y para todas las lindas y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí saludándolo también a toda la raza que estaba siempre activado siempre que va a todas las mujeres en este momento Polín y a todas las hembras que miran este canal y a todas las hembras que también en este canal aquí de parte del Rey Polín porque a mí siempre me dicen el Rey Polín el mero gorrero el mero gorrero entonces les mando un saludo ahí de parte del Rey a todas las personas ahí a huevo señores nos despedimos con el Rey Polín y con el Flaco Yeguero el sábado tendremos gran ambiente con ellos pendiente activados a la una de la tarde aquí con el Flaco así será así será me invitan a Lancha me invitan a Daniela esas dos hembras de oficina a hoy le voy a ir a Lancha porque hoy le voy a ir a ver para acá buscarla hoy y si tienen algo pero tal vez usted no la mira antes 10 kilos como no pasó aquí mucho usted le voy a decir que el sábado acá lo reunimos correcto tú vas a hacer trámites porque ya platíate con él sí así es así que pendiente de ese show esto va a ser el sábado Lancha el Flaco el Polín Daniela Caguama son los personajes de miedo son los personajes de miedo aquí va a ser Mariana puro baile Mariana tiene que Mariana apoyar Mariana apoyar el Flaco vamos a estar aquí con todo